Sí, es cierto que conseguimos tres puntos fundamentales para nosotros el fin de semana pasado en Valdepeñas. En cuanto a lo que decís de irregularidad, tal vez en cuanto a resultados, en cuanto a rendimiento, creo que ya venimos varias semanas haciendo las cosas muy bien, que no lo lográbamos plasmar en el resultado y que en este último partido tal vez la moneda cayó de nuestro lado, cosa que no venía pasando otras veces, como el partido con Inter en casa, que al final un detalle definió el partido para ellos. Esta vez cayó del lado nuestro y pudimos también justamente plasmar el resultado, el trabajo que venimos haciendo hace tiempo. Seguramente es lo que nos venía faltando, lo sabíamos, nosotros éramos conscientes de que de cara a portería teníamos que mejorar si queríamos lograr lo que buscamos. Creo que son cosas normales dentro de un proceso nuevo, donde empezamos a trabajar con Diego un camino completamente de cero. Y bueno, creo que poco a poco el equipo va saliendo, va funcionando como él quiere y nosotros queremos también. Y bueno, seguramente si estamos finos de cara a puerta será mucho más fácil para nosotros, ya que en defensa creo que estamos intentando hacer las cosas bastante bien. Pienso poco sinceramente a la situación del rival, sí al rival, pero poco a la situación en la que están. Nosotros tendremos que afrontar lo que venga, ellos también la semana que viene tienen Champions, no sé cómo afrontarán este partido. Nosotros sabemos que son tres puntos fundamentales para nosotros como todos los partidos y no tenemos otra opción que ir a buscarlos. Jugamos con ellos en pretemporada, fue uno de nuestros primeros partidos, donde todavía estábamos recién empezando. Así que hoy, después de varios meses de trabajo y yo creo que de evolución, creo que es una buena medida para ver en dónde estamos parados. Amigo no, amigo es otra cosa. Fuimos compañeros en la selección hace mucho tiempo, cuando yo recién empezaba. Él fue un referente para mí como compañero. Después tuve la suerte de tenerlo como entrenador. Él me enseñó mucho y me hizo crecer. Fuimos campeones del mundo, así que mis recuerdos son espectaculares. Tengo una buenísima relación con él, pero todo eso obviamente termina cuando empieza el partido. No existe ni amistad, ni conocidos, ni ex entrenadores, ni nada. Cada uno busca su beneficio. El mío es ganar y será ese día un enemigo para mí. Sí, con Inter, el último partido en casa, la verdad que la gente estuvo muy bien, estuvo a nuestro lado y esperamos que esta vez sea de la misma forma o aún mejor y poder regalarles la victoria que tanto nosotros como ellos se merecen.